Somos uno en el Espíritu y en el Señor Somos uno en el Espíritu y en el Señor Y tomamos que un día sea total de esta unión Y que somos cristianas, nos habrá, nos habrá Bienvenidas mujeres a este De Mujer a Mujer Especial Retiro Distrital de Mujeres Aquí vamos a contar un poquito de lo que estuvimos viviendo En el primer retiro de mujeres del Distrito Entre Ríos En donde el tema fue La paz del Señor a ti y a mí a todas alcanzará Pero bueno, vamos a comenzar contando un poquito acerca de cómo fue Entonces toda la previa y esto lo van a hacer Claudia y Betty ¿Por qué un retiro? Nuestra vida espiritual se fortalece en las actividades grupales Cuando pedimos la presencia de Jesús Pero actualmente vivimos llenos de obligaciones, sobrecargados de trabajo, de exigencias Que no colaboran con la búsqueda de esos espacios para nuestro crecimiento espiritual Entonces este retiro era un espacio en donde las mujeres, en este caso o una persona Separa un tiempo para poder justamente acercarse a una reflexión, a la palabra de Dios, al desarrollo de un tema Es un tiempo que podemos decir que es un retiro, es un tiempo que nos tomamos Para poder crecer espiritualmente, para realizar ejercicios espirituales Pero creo que es importante señalar, como decía Estela, es una experiencia Algunos también pueden preguntarse por qué en este lugar Cuando el equipo se reunió para comenzar con la planificación de las distintas etapas De este retiro El primer aspecto que debíamos resolver era dónde realizarlo La pastora Estela Anderson nos comentó que cerca de su congregación Existía una casa de retiro llamada Estela Maris A la que podíamos llegar y conocer Es por eso que nos pusimos en contacto con su administradora Y fuimos a conocerlo Debíamos ver si allí había cómodas instalaciones para el descanso Para poder alimentarnos Para todo lo que necesitábamos durante estos dos días y medio La casa que nos ofrecía amplios dormitorios, espacios verdes Espacios comunes para el desarrollo de las actividades Y también espacios para la oración Es por eso que se decidió realizarlo allí Ya que estaban todas las condiciones dadas Para que pudiéramos tener nuestro retiro Les quiero contar un poco cómo vivimos La previa del retiro de mujeres desde la CESA Las primeras noticias del retiro Fueron a partir de mi participación del CADER Creo que era en el mes de marzo en Ramírez A partir de ahí les fui compartiendo a mis compañeras La posibilidad de viajar a ese retiro Algunas se entusiasmaron de inmediato Otras tuvieron que pensarlo un poquito más En ese momento parecía algo muy lejano El mes de julio Y bueno A partir de que fueron apareciendo los flyers Y las fichas de inscripción También las fuimos distribuyendo por WhatsApp A todas las mujeres que conocíamos De las distintas comunidades de la CESA Y en poco tiempo ya teníamos dos encriptas Después había que resolver el tema de cómo viajábamos Que tampoco era algo muy sencillo Y porque las empresas de transporte Nos pedían demasiado Porque eran dos viajes Uno para llevarnos Y otro para buscarnos Y bueno Surgió la idea de poder viajar Con la traffic que tiene el hogar de adolescentes Y bueno Nos solicitaron Nos pidieron un precio razonable Y bueno Decidimos viajar con la traffic del hogar Aparte En el retiro se implementó El fondo común de viáticos Que también fue una ayuda Para que todas pudieran viajar Y no tengan que quedarse por ese motivo Una vez que contratamos La traffic del hogar En poquitos días Las teníamos completas Con los 15 pasajeros Y bueno Solo había que esperar Que llegue el momento Desde acá Empezamos a vivir el retiro El viernes a partir de las 13 horas Cuando las primeras subimos A la traffic Que ya empezamos a estar juntas Ya era una fiesta Las primeras que subimos en la aldea Después subió Reni de Gualeguaychú Después las de Udirarrayn Y por último La señora de Bas Después cuando llegamos allá Bueno Ya Ya era lo que estábamos esperando Y bueno Se desarrolló todo muy lindo En estos tres días Todo muy bien organizado Desde Los devocionales El desarrollo del tema Los cantos La comida El lugar La parte también De entretenimiento El fogón Estuvo todo muy lindo Y Y toda Creo que Todo lo que escuché Siempre fue A favor No escuché quejas Y la verdad Que todas las que viajamos Desde acá Volvieron muy contentas Y con La idea De que si se llega A hacer un nuevo retiro Quieren participar La verdad Que Estuvo muy bueno Todo Creo que Todas fuimos Muy bendecidas También con Unos hermosos días Que nos regaló El Señor Y más No podemos pedir Estaba todo De diez Sí Sí Me motivó Mucho Venir acá Es porque Hace mucho Después de la pandemia Que uno no tenía Los encuentros De mujeres Que eran tan lindos Y esto era Como una oportunidad De De despejarse De estar encontrándose Con las personas Que siempre Nos encontrábamos Y que extrañábamos Obviamente Muy lindo Muy lindo Fue Hasta ahora Vamos pasando Muy lindo Y muy linda La naturaleza Que hay acá Dando un panorama General Acerca de la paz Desde una mirada Bíblico Teológica Y después Al día siguiente El domingo Comenzó la pastora Estela Anderson Que soy yo Dando un poquito Acerca de qué es Lo que es la paz En lo concreto Cómo es que Nosotras como mujeres Activamos Hacia Un mundo de paz Después Débora Cirigliano La licenciada En psicología Ella También dio Un poquito Acerca de esta temática Y finalmente Daniela Jenals Que es la Co-coordinadora Del ECOJ Ella También habló Acerca de Cómo hacer En lo concreto La paz A través del TAIC Vemos un poquito Acerca de Lo que pueden contar Cada una De las protagonistas La saludo a todas Con deseos de paz Y bien Tuvimos hace muy poco Un retiro Muy Muy hermoso Muy significativo Donde justamente El tema Que nos convocaba En esa oportunidad Era el tema De la paz Un tema Sumamente amplio Un tema Que tiene que ver Absolutamente Con todo Tiene que ver Con la justicia Tiene que ver Con los derechos Humanos Tiene que ver Con el respeto Tiene que ver Con el trabajo Tiene que ver Con la salud Con la verdad Con la libertad Con el medio ambiente Es decir Que allí Donde Donde hay Maltrato Donde hay Injusticias Allí donde hay Violencia Allí donde hay Hambre Donde Hay contaminación Ambiental Allí Directamente No puede Existir la paz No puede Haber Paz Por un lado La paz Parecería que es algo Inalcanzable Miramos hacia el futuro Y anhelamos la paz Deseamos la paz Añoramos Esa paz Profunda Tanto a nivel Individual Como a nivel Mundial Pero por el otro lado La paz Es algo que tiene que ver Con el aquí Y el ahora Jesús mismo Nos dijo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Pero ahora No está diciendo Les voy a Enviar la paz O un día Tendrán paz Sino Les dejo Ahora Mi paz Por lo tanto Lejos De ser algo Pasivo La paz Es algo Completamente Dinámico Que tiene que ver Justamente Con movimiento Con activismo Tiene que ver Con 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 hacer La paz De tal manera Que Jesús dijo Bienaventurados Son los que Trabajan Por la paz Los que crean La paz Los que procuran La paz Los que Trabajan Por la paz Los que Promueven La paz Los que Crean La paz En el Nuevo Testamento El apóstol Pablo Nos dice Que Jesús Es nuestra paz Y descubrimos Que no es una paz Barata Porque Jesús Jesús ha pagado Un precio Muy alto Para obtenerla Que es producto De su propia muerte Con su muerte Puso fin A la enemistad Entre los Entre estos dos pueblos Entre los judíos Y los no judíos Jesús Jesús dejó Dejó muchas Enseñanzas Sobre la paz A través De instrucciones Y de recomendaciones Por medio De las parábolas Incluso Con su propia Vida Nos mostró Cómo es posible Mantener la paz Conservar la paz Aún en medio De situaciones Difíciles Como las que Él mismo Tuvo que Atravesar Y quiero concluir Con un versículo De Jesús Que dice Les dejo la paz Les doy mi paz Pero no se la doy Como la dan Los que son del mundo No se angustien Ni tengan miedo Con este versículo Jesús hace Una clara diferenciación Entre la paz Del mundo Que es una paz Superficial Que es transitoria Que es temporal Que es externa Que es más material Y la paz Que Él mismo Nos quiere dar Una paz espiritual Una paz interior Una paz Que te mantiene La calma Aún en medio De situaciones Difíciles Es una paz Que te da El valor Y que te da La fortaleza Para hacerle frente Justamente A las situaciones Difíciles Es la paz De la conquista Es la paz Que puede vencer El miedo Paz es mucho más Que ausencia de guerra Es mucho más Que serenidad Que tranquilidad Que sosiego Que calma La conocida palabra Shalom Que es una palabra Hebrea Tiene por lo menos 25 acepciones diferentes O traducciones diferentes Porque tiene que ver Justamente con La integridad Con la plenitud Tiene que ver Con esa vida abundante Tiene que ver Con la confianza Y con la armonía Con las buenas relaciones Entre nosotros Para con Dios Y con la naturaleza toda Tiene que ver Con la amistad Y con la confianza Es una palabra Sumamente amplia Y cuando Jesús Usa esta palabra La usa En relación A la restauración A la reconciliación A la liberación Al perdón Entonces Podemos concluir Diciendo que La paz Es Es un regalo De Dios Es un don De Dios Pero también Es fruto Del Espíritu Santo Bueno ¿Qué me llevo del retiro? Una experiencia Maravillosa No se puede contar Realmente hay que vivirlo Estoy feliz Feliz Desde el día uno Que me enteré Estaba motivada Para venir Pero Es más de lo que yo Me esperaba encontrar Feliz Gracias a Dios Que me permitió estar Bueno ¿Qué me llevo? Un montón de cosas La verdad Mucha felicidad Mucha alegría El encontrarme Con tantas otras mujeres Con una energía hermosa Y aprendizajes Muchísimos Realmente asombrada De De que me hayan Todo el tiempo Impactado Con cosas Que uno No esperaba La organización Súper buena Estuvieron en cada detalle Este Así que Súper agradecida Con las chicas Que Estuvieron trabajando En todo esto Para regalarnos Este fin de semana Tan Tan hermoso Nos llevamos Un montón De Experiencias De intercambio De De charlas Bueno Serían un montón De cosas Para enumerar Pero Básicamente Creo que Todas Nos vamos Muy felices Gracias La paz Del Señor La paz Del Señor La paz Del Resucitado La paz Del Señor A mí Y a mí A todos Alcanzarán La paz Del Señor A mí Y a mí A todos Alcanzarán La paz La paz Del Señor La paz Del Señor La paz Del Resucitado Se hace presente Ahora y aquí Apriestate A recibirla Se hace presente Ahora y aquí Apriestate A recibirla La paz Del Señor La paz Del Señor La paz Del Señor Del Resucitado No puede vivir Encerrada En sí Apriestate Compartirla Compartirla No puede vivir Encerrada En sí Apriestate A compartirla La paz Se vive En lo concreto Y no podemos Hablar acerca De estar en paz Si no hay justicia Y no solamente Justicia En nuestras vidas Sino justicia En otras personas Que nos rodean Esto quiere decir Que la paz Y la justicia Van de la mano Y esto es Lo que estuvimos Viendo El domingo De mañana Con las mujeres En el retiro De esa manera Yo como en C Esa mañana Hablando acerca De diferentes Movimientos pacifistas De mujeres A lo largo De la historia En el mundo Y que de alguna manera Tuvieron esta percepción ¿No es cierto? Esto de decir Nosotros no podemos Quedarnos Mirando Mientras que hay Otras mujeres Otras personas Que están Padeciendo situaciones De injusticia Así es que Vimos las Black Sash Las bandas negras Que son mujeres De Sudáfrica Que en 1955 Y 56 Salieron A la calle Para pedir Porque hubiera Una igualdad Entre las personas Blancas Y las personas De color Las personas Sudafricanas Ellas estaban En contra De una ley Que justamente Planteaba Una diferencia En lo que tiene que ver Con el derecho A transitar Y como no fueron Escuchadas Después Ellas se colocaron Una banda negra Y así A lo largo De muchos años Ellas fueron Expresando su repudio Hacia la diferencia Que había Con respecto A lo que es El apartheid ¿No es cierto? La discriminación Racial Y así es que Bueno Finalmente Ellas Ya son Hoy día Una ONG Y siguen Recibiendo Todo tipo De De reclamos Y ellas Tienen Oficinas Que justamente Lo que hacen Es defender Los derechos De las personas Más vulnerables Vimos también Las Madres De la Plaza De Mayo Un movimiento Pacifista De mujeres En Argentina Que nació El 30 de abril De 1977 Bajo la dictadura Militar Un pequeño grupo De mujeres Que fue a reclamar Por la desaparición De sus hijos Que habían sido Tomados Ellas buscaban Encontrarse Con el Presidente De facto Rafael Videla Y bueno Y no Fueron atendidas Y ellas Quedaban en la plaza Y bueno Como no las dejaban Quedar paradas Porque eso era Lo que Imponía Ese momento Solamente había Que circular Y entonces Así de esa manera Comenzaron a Caminar alrededor De la plaza De a dos Ellas Hicieron también Pañuelos blancos En sus cabezas Con tela Hecha De pañales Y como una forma De reconocerse Y después Finalmente Esa fue su forma De reclamo Y que Fueron Cada vez más Sumando personas Por un lado Bueno sí Madres Abuelas Familiares Pero también Toda la población Argentina Hasta el momento De la democracia Y bueno Y después Han seguido Transitando Y las conocemos También hasta el día De hoy También vimos A las mujeres De Ruanda Y de Bosnia Que En donde Hablamos acerca De lo que es La violación Como Considerada Como arma De guerra En 1975 Susan Braun Miller Escribió O presentó Un libro Contra toda Voluntad Que justamente Presenta Lo que es La violencia Contra las mujeres Y en 1990 En los 90 En los 90 Digamos En donde Surgieron Estas dos guerras Que terminaron También en Genocidios La protesta No solamente De las mujeres Ruandesas Y de Bosnia Sino mujeres Sino mujeres A nivel mundial Lograron Que finalmente La corte Penal En 1998 Considerada La violencia Sexual Como Crimen Contra la humanidad Y crímenes De guerra Y crimen También De genocidio Esto significa Entonces Que Hoy día La violación En tiempos De guerra Es considerada Justamente Un arma De guerra Y es un Crimen De lesa Humanidad Y el último Movimiento De mujeres Que presenté Esa mañana Fue Mujeres De negro Mujeres De negro Es un Movimiento De las mujeres De israel Y palestina Que nació El 9 De enero De 1988 En donde Ellas Justamente Repudiaron La ocupación De israel En tierras palestinas Pero también Repudiaron La guerra Entonces A partir de ahí Todos los viernes Cada viernes Ellas Se juntan En las plazas De las diferentes Ciudades En forma Pacífica En forma Pacifista Buscando Justamente La paz Y haciendo Una oración Por la paz Y a eso Se han sumado Mujeres En todo el mundo Que cuando reclaman Cuando piden paz Lo hacen De esta manera El Consejo Mundial De iglesias Tomó Estas historias Estos ejemplos De mujeres Que luchan Por la paz De manera Pacifista Que activan Son mujeres Activas Que salen De su comodidad A buscar Transformar Transformar El mundo Es entonces Que justamente El Consejo Mundial De iglesias En 1988 A 1998 Declara Que es El diseño De visibilización De la violencia Contra la mujer A partir de ahí Nace Jueves de Negro Está inspirado Justamente En estos movimientos Pero es también En un día Diferentes El jueves Y a partir de ahí Cada jueves Las mujeres cristianas Del mundo Nos vestimos De negro Y en 2018 Se hizo una campaña De yo también En donde Se suma A esta campaña No solamente El hecho De vestirnos De negro Sino que Al mediodía Igual que las mujeres De Israel Y Palestina Hacemos una oración Una forma Muy simple Muy sencilla De hacer visible La violencia Contra las mujeres Pero también A través de ese color negro Que simboliza Resistencia Y resiliencia Creemos que es posible Ir caminando Hacia un mundo mejor Un mundo sin Violaciones Ni violencia Y bueno De tratar con otra gente De no sentirme sola En casa Y aprovechar Esos días de descanso Y de respiro Retiro espiritual Lo que más Me convocó Para asistir A este retiro espiritual Es el tema Que se habla Sobre la paz Y el compartir El compartir Con este grupo De mujeres Que hace un tiempo No lo veníamos haciendo Y algo Que se estaba extrañando Así que Muy contenta Y muy feliz La estamos pasando De diez Hola muchachas ¿Cómo están? Bueno Estoy acá Para contarles Mi participación En el retiro De mujeres Bueno Además de que Participé Como cada una De ustedes Muy feliz De poder hacerlo Tuve a mi cargo Una pequeña parte De lo que sería El tema El día domingo Por la mañana Bueno El día sábado Estuvimos compartiendo Con la pastora Estela Maris Cuál es nuestra noción O nuestro concepto Sobre la paz Y aprendimos Y aprendimos Que la paz Es el estado Completo De bienestar Y que esto No es posible Si no estamos Todas en paz Entonces Nos quedó Como desafío Pensar Acciones Que nosotras Podamos hacer Por la construcción De la paz Teniendo en cuenta Que no podemos Estar en paz Cada una Consigo misma Simplemente Sino que es necesario Que todas Y todos Podamos vivir en paz Para que esa paz Sea plena Completa Y abundante Como la vida Que Jesús Espera Para cada una De nosotras Para cada uno De nosotros Entonces El domingo El desafío Fue pensar Acciones concretas Para la construcción De la paz Y es por eso Que nos dividimos En grupos Y pensamos Propuestas concretas Justamente Para esta construcción Y bueno Y ahí surgieron Propuestas concretas ¿Sí? Hablamos acerca De poder Acompañarnos Hablamos acerca De poder Informarnos Y dar a conocer Y comunicar Las situaciones De injusticia Que observamos Hablamos también De la importancia De poder Acompañarnos Escucharnos Sostenernos Contenernos Mutuamente También surgieron Propuestas En situaciones Concretas De acompañamiento A personas Con problemáticas De adicción De acompañamiento A personas Que sufren Violencia De género O personas Que son discriminadas Por su orientación Sexual También propusimos Tener grupos De canto Y que esa sea La excusa Para encontrarnos Para comunicarnos Para acompañarnos Y también Y también Estuvimos conversando Acerca de Distintas Situaciones De contención En donde Bueno Es necesario Escucharnos Y acompañarnos Mutuamente ¿Sí? Bueno A partir de estas Propuestas Entonces Consideramos Que podemos Construir la paz En cada uno De nuestros espacios ¿Sí? Lo importante Es que como Mujeres y Erpinas Somos convocadas A trabajar En pos de la paz Para todas Y para todos Nuestra religiosidad Como Erpinas No se vive De manera individualista Sino que es una fe Que se vive Y se comparte Y se celebra En comunidad Por eso Somos llamadas Cada una De nosotras En nuestros espacios A construir la paz En esos lugares Y desde propuestas Concretas En este sentido Este retiro Fue una gran oportunidad Para encontrarnos Para celebrar Para buscar la paz Y para pensar Juntas Cómo podemos Hacer de este mundo Un lugar más habitable Para todas Y todos Nos vemos En la próxima oportunidad Un abrazo grande Para cada una Pero tú Que haces nuevos Los sistemas De pensar Que en el centro Estás sentido Y que amplías La visión Ven y toca Nuestro mundo Tierra Que que gimes Junto a nos Que escuchas Y calientas nuestra voz, si es la llama que alimenta y que siempre el corazón ven y rompe de repente la sabor, nuestra opresión. Ven a todo divino y convencen los demás, ven a máquinas de muerte y de fuerza irracional, me transforma a la expresión en proyectos de vivir. Venir un barbecero, de esperanza y de saber. En el Retiro Distrital de Mujeres estuvimos hablando sobre cómo podemos construir la paz. Para esto, una de las iniciativas que conocimos es la comunidad de TIC, que está ubicada en Francia, en una colina, a donde llegan un montón de jóvenes de todo el mundo con diferentes búsquedas personales y hablando de diferentes idiomas y tratan de buscar esa paz que tanto necesitan. A este lugar se puede llegar como peregrino, es decir, puedes ir por una semana y estar ahí compartiendo y también se puede ir como voluntario permanente desde tres meses a un año y medio. Los voluntarios que van tienen una rutina, una rutina de oraciones, tres oraciones al día, una al amanecer, después antes del mediodía, antes de almorzar y antes de dormir. También hacen distintos trabajos y tienen distintos talleres y además tienen tiempo libre. Una de sus características es la música. Ellos realizan oraciones a través de la música y son muy particulares porque son canciones cortitas con una letra muy profunda que se repiten muchas veces. De esta manera son fáciles de aprender para todas las personas que van y que hablan diferentes idiomas. Y en este sentido, una de las canciones que ellos cantan y que nosotras también conocemos es Nada te turbe. Bueno, con esta iniciativa pudimos reflexionar cómo podemos construir la paz. Primero desde adentro cada una, acercarnos a nosotros y después transmitirla a los demás. De esta manera y no tenerle miedo al silencio y encontrarnos también con Dios en ese silencio y en esa oración. Después de contar un poco sobre la comunidad, tuvimos una dinámica donde cada una pudo poner cuáles son sus deseos para construir esta paz. Y así finalizamos cantando dos canciones que dice Nada te turbe y Cristo Jesús o fuego que abraza. Y bueno, lo que me motivó mucho acá es que hacía mucho tiempo que no había encuentro de mujeres por el tema de la pandemia y uno se conocía mucho con todas estas personas de todos los lugares. Obviamente las extrañábamos, nos juntamos bastante mujeres. Muy lindo y muy lindo el paisaje para desenchufarse de toda la tarea que tiene uno a diario. Me llevo todo del grupo y todo lo que hicimos entre el grupo y compartimos con las chicas y las actividades que hicimos. Cuando hablamos acerca de retiros, el tema o la línea que va llevando un retiro necesariamente es el espacio devocional. Por eso es que los devocionales fueron las protagonistas en todos esos días que nosotros estuvimos en la Casa de Retiros de la Maris. Quien llevó adelante esto es Pilar Cancelo, que es la coordinadora del Servicio Evangélico de Diaconía. Ella estuvo llevando estos devocionales adelante a través de unas dinámicas muy especiales que ella misma nos va a contar. Hola, quería contarles un poquito de los devocionales que compartimos en el primer retiro de mujeres del Distrito Entre Ríos al que me invitaron a colaborar y participar. La idea de los devocionales fue por un lado ir acompañando el recorrido que el grupo hacía a lo largo del retiro acompañando esa reflexión alrededor de la temática de la paz. Entonces los devocionales empezaban a partir de pensar la paz con nosotras mismas, cada una en su biografía, en su vida, en su presente. Ir avanzando hacia la paz compartida con las demás y los demás hasta llegar a la paz con Dios y con nuestro mundo. Eso era por un lado la forma de encarar la elección de los textos bíblicos que nos iban a acompañar y las canciones. Pero quizás lo más importante fue tratar de hacer devocionales donde saliéramos un poco de lo conocido, de las oraciones armadas y fuéramos más a lo muy personal e íntimo. A tratar de encontrarnos con un Jesús que todo lo que tiene es amor y ternura para con nosotras, que está en nuestra vida cotidiana, con la familia, en la cocina, cuando estamos trabajando. Y sobre todo pensarnos como mujeres que oramos desde toda nuestra integridad. Somos seres únicos, únicas e integrales. Somos mente, somos espíritu y somos un cuerpo. La idea era pasar por el cuerpo las emociones. Eso significa sentir que nuestros cuerpos no son un envase, sino que nosotras somos un cuerpo. Y por nuestro cuerpo pasa nuestra vida, nuestros dolores, nuestras alegrías. Nuestros cuerpos sufren violencias, se enferman, sufren. Entonces la propuesta era orar a partir del cuerpo que somos. Y por eso la importancia de tratar de conectarnos con cómo nuestro cuerpo siente nuestra vida y ofrecerle al Señor toda nuestra vida y todo nuestro sentir y nuestro pensar a partir de la experiencia también del cuerpo de mujeres. El cuerpo es algo muy importante para las mujeres. Todas lo sabemos. Todas las cosas que atravesamos y que vivimos gracias y a veces a costa de nuestro cuerpo. Así que esa fue un poco la propuesta. Tratando además de que cada una haga una experiencia que después pueda replicar si tiene ganas en su casa. Cuando estamos en casa trabajando, compartiendo con la familia, viviendo la vida cotidiana, también podemos orar desde ese lugar. De cerrar los ojos un ratito, sentirnos, ver cómo está nuestra respiración, ver cómo está nuestro cuerpo y ofrecerle a Jesús ahí mismo todo eso que nos está pasando en nuestra vida. Así que esa fue la invitación. Muchas gracias por aceptarla, por tomarla y por último decirles que para mí fue todo bendición compartir esos días con ustedes, volver a agradecerles la invitación. Realmente me gustó mucho, disfruté mucho verlas contentas, verlas alegres, verlas con ganas de compartir la necesidad de juntarnos, de charlar, de reírnos, ver las cosas maravillosas que ustedes saben hacer con sus manos, todas esas producciones que han hecho artísticas y saber que todo eso también es ofrenda. También eso es algo que podemos ofrecerle a nuestro Dios, que podemos ofrecerle a ese Jesús amoroso porque es lo que sale también de nuestras mandos y de nuestro corazón. En la escuela romana en Valeria. Así que también todo lo que hicimos, lo que queríamos hacer era que se llevaran algo como recuerdo, como memoria de este encuentro, pero algo hecho por ustedes mismas. No una cosa comprada y entregada, sino cuando yo me llevo esto que refleja, cuando yo me llevo de casa y me pongo a donde quiero ponerlo, me quiero tenerlo, voy a ese lugar y rememoro, ¿no? Como estas cosas que nos ayudan. Así que muchas gracias y nos vemos Dios mediante pronto. Y si el pasado quiere atormentarnos o la jornada nos quiere oprimir, Oh Dios, por gracia alivianos la carga, impulsanos el alma a vivir. Poderes buenos siempre los abrazan y la confianza nos animará. ¡Gracias! Pues Dios siempre guiará nuestro destino, y en cada nuevo horror Él estará. ¡Gracias! 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 Como les decía, los talleres fueron de mañana, tuvimos también los espacios devocionales de mañana y de noche, y durante el sábado de tarde tuvimos una actividad diferente pero en donde pudimos expresar de manera artística el tema de la paz y quien estuvo a cargo de esto fue Zulma. Hola, ¿cómo están? Les voy a contar del momento de arte del retiro. Nuestras manos son las más flexibles del cuerpo con las que realizamos muchos movimientos que nos permiten atender nuestras necesidades físicas esenciales. Realizar las tareas en casa, en nuestros trabajos y además las manos nos permiten expresarnos artísticamente. Es un cable a tierra en nuestra acelerada forma de vida. El tiempo se detiene, nuestra mente descansa, de la rutina, de los problemas y se sumerge en el mundo de la creatividad. Las creaciones que realizamos en el taller de artesanías son hermosas, nos elevan el espíritu y nos hacen bien al corazón. Realizamos cuadros con la técnica de rellenar figuras con billetería y botones. La técnica surgió como una necesidad de preservar los avalorios y botones en desuso que tenemos guardados de hace varios años y que ya no están de moda. Algunos son regalos que guardamos en la caja del olvido pero de los cuáles no queremos desprendernos. Para esta actividad les pedimos a las mujeres unos días antes del retiro desarmar la billetería y que trajeran botones de las cajas donde los tenían guardados. Sobre cartón duro pintado con acrílico pegamos una figura a elección. En este retiro elegimos figuras que tuvieran que ver con el tema. Era la paz interior. Por eso las figuras eran de palomas, mariposas, rostros de mujeres. Luego las rellenamos con los elementos que teníamos a disposición. Así surgieron cuadros con perlas, con botones, con lentejuelas, algunos con lana. Y otros combinados con todos estos elementos. Como este, con billú, botones y otras cositas. El resultado fue el de obras súper originales y creativas. Así que felicitaciones a todas las mujeres que participaron por sus hermosas creaciones. Bueno, me llevo de este primer encuentro todo lo aprendido, lo maravilloso de compartir las experiencias con todas las compañeras. Lo que cada una trajo para disfrutar entre todas y crecer, llevarnos toda la información y todo lo bueno para compartirlo y ponerlo en práctica en nuestras familias, en nuestro entorno, en cada una de nuestras localidades. Nos va a servir muchísimo y lo llevo como una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado y ya me entusiasma para hacer más cosas y participar de más actividades. Muchísimas gracias por todo. La verdad que es la primera vez que vengo a un retiro espiritual y estoy muy agradecida. Me voy con el alma llena espiritualmente. La verdad que es muy lindo, me sentí cómoda, un grupo hermoso. Bueno, espero venir el año que viene, poder volver. Muchas gracias. Gracias a las chicas, a todas las que hicieron todo este trabajo y la verdad que es muy, muy lindo. Otra de las cosas importantes dentro de un retiro es el tiempo libre, por un lado, y el esparcimiento. Candela, ella va a compartir con nosotras un poquito de lo vivido, un poco de las cosas que ella, junto con Sofía, estuvieron organizando. Así que la vamos a escuchar. Para este retiro, las mujeres jóvenes llevamos algunos juegos recreativos para los momentos en los que hiciera falta. El primer día compartimos algunas dinámicas para conocernos un poco más entre todas, saber nuestros nombres, de dónde veníamos, qué es lo que nos gustaba hacer, y también algunos juegos y canciones para divertirnos un rato. El sábado por la noche compartimos juntas el fogón, el cual hicimos adentro porque hacía mucho frío, pero la esencia del momento no se perdió para nada. Para ese espacio, las mujeres se organizaron por congregación para llevar preparadas algunas obritas muy divertidas, con actuaciones muy buenas y que nos hicieron reír mucho. También hubo canciones, poemas y algunas reflexiones. Y aprovechamos a enseñarles algunos bailes y dinámicas de las que solemos hacer en los campamentos con los jóvenes, y pasamos un momento muy lindo, muy divertido y de mucha risa entre todas. El baile de la fruta es, el baile de la fruta es, el baile de la fruta es, el baile de... Nos llevamos una hermosa sorpresa descubriendo que a todas ellas o a la mayoría les gustaba mucho cantar y compartir la música. Así es que en los momentos que hacía falta siempre había alguien que comenzaba una canción y de a poco nos sumábamos armando un muy lindo coro entre todas. Aprovechando eso el sábado antes de la cena nos reunimos en el salón y junto con las guitarras y el piano cantamos juntas sumando a las voces sonidos con las manos y con los pies acompañando el ritmo de la música y salieron canciones y videos muy lindos de ese momento. Otro de los momentos que rescato como muy positivo dentro del cronograma fue el tiempo libre que nos dejamos el sábado después de almorzar hasta la merienda. El cual programamos con la idea de que al no tener ninguna actividad en conjunto cada una de nosotras pudiera decidir qué quería o qué necesitaba hacer en esas horas que teníamos libres. Algunas aprovecharon para descansar, para dedicarse un tiempo a ellas mismas, a disfrutar del sol y también del hermoso espacio al aire libre que tenía el lugar en el que estábamos. Otras se encontraron a charlar y a compartir un mate. En general nos encontramos con un clima muy agradable, muy pacífico y muy tranquilo que nos permitió disfrutar y también recargar energías para lo que restaba del día. Yo estoy feliz y contenta de venir a este encuentro porque es espectacular. No saben lo que se perdieron. Lo que me llevo de este retiro es que aprendí mucho. Es como un rompecabezas que tengo que armarlo ahora en casa porque muchas vivencias, muchos elementos nuevos que se habló sobre la paz, sobre cómo se puede implementar. Es bueno aprender la paz con uno mismo para después poder dar paz a los demás o poder implementarlo en otras acciones en concreto. Vamos a escuchar unas de las impresiones finales que Sofía y Claudia quieren compartir también en este programa. Si tuviera que comentar en pocas palabras mi impresión y la evaluación de esta experiencia, me gustaría destacar algunos aspectos. La participación de las mujeres fue de distintas edades, una franja etaria importante. Se notó una necesidad de buscar este espacio, una necesidad de compartir con hermanas en la fe y creo que en la devolución de ellas hubo una frase que para mí resume esta experiencia que es ojalá podamos volver a tener próximamente un nuevo retiro. Hace mucho tiempo que venimos gestando y soñando con el poder contar dentro de nuestro distrito con un espacio para poder crear puentes dentro de las mujeres de todas las edades. Creo que como primera experiencia pudimos superar todas nuestras expectativas. Fue un fin de semana en el que participaron mujeres de entre 19 y 86 años en donde más allá de esta amplia diferencia generacional pudimos reunirnos y compartir nuestras experiencias tanto dentro de la iglesia como también fuera de ella. Sin duda se vivió una experiencia en la que todas pudimos dejar un poquito de nosotras. Aquellas mujeres con más experiencia pudieron compartir todas sus vivencias y nosotras como jóvenes también pudimos compartir nuestra manera de pensar y de vivir nuestra juventud, así como también mostrar un poco de lo que vivimos dentro de los campamentos juveniles. Además fue una oportunidad para poder romper y derribar muros y preconceptos entre nosotras, siendo lo más importante que se vivió dentro de un marco de respeto, de amor y de compañerismo. Sin duda apuesto 100% por esta experiencia, poder fomentar la participación de todas las mujeres, de todas las generaciones de nuestro distrito en esta actividad y también ser semilleros y poder contar nuestra experiencia para próximas actividades. Dentro de las distintas actividades propuestas por el equipo para ir realizando a lo largo de este retiro, hubo una que me gustaría comentar especialmente. surgió la idea dentro del equipo coordinador de llevarle a las mujeres que participaban un mensaje motivador, un versículo bíblico, una oración y dejárselos en su habitación para que al regresar, luego de los devocionales, tuvieran allí esas notitas o cartas sorpresas sobre sus almohadas. Fue así que se prepararon las notas para cada día, para el viernes a la noche, para el sábado por la mañana. Cada día las mujeres llegaban a su habitación y encontraban estas sorpresas, estos mensajes que se elaboraron del equipo y que ellas realmente agradecieron porque les ayudó con sus oraciones y con sus reflexiones. Buenas tardes, les quiero contar que estuve en una invitación a este retiro de mujeres en este fin de semana. Ni bien me invitaron, estuve con mucha expectativa, al principio con muchos obstáculos, no podía decidirme, no podía inscribirme porque tenían que pasar muchas cosas antes. Pero Dios puso todo a mi favor y me bendijo con este hermoso fin de semana. Pude inscribirme, pude pagarlo, que también era importante, y pude venir a disfrutarlo. Así que todas mis expectativas estaban en eso, en disfrutar un fin de semana para mí, dedicármelo a mí, crecer y compartir también, porque de eso se trata todo esto. No es nuevo para mí, he ido a otros retiros, así que ya estaba más o menos conociendo cómo era la temática, pero de todas maneras tenía muchas expectativas, y sobre todo por el tema que se iba a tratar. Así que este fin de semana, desde que llegamos hasta el momento, solo fui sorprendida. Hemos adquirido mucho conocimiento, hemos compartido, hemos llorado, hemos bailado, hemos hecho muchas cosas. Todo estuvo muy bien organizado, les doy gracias al grupo organizativo, y por todas las cosas que pudimos compartir con otras congregaciones, sus experiencias, sus maneras de trabajar, y por supuesto que hoy, esta tarde, creo que son alrededor de las 4 de la tarde, me estoy llevando en mi corazón un montón de cosas nuevas, las cuales quiero aplicar, no solamente en mí, sino que las quiero compartir, la quiero difundir, y la quiero esparcir con mis amistades, mi familia, mis amigos, y también en nuestra congregación, para que sepan lo que hemos hecho, y para que sepan que sí se puede, cuando algo se organiza, es por algo y para algo. Y el tema principal de este encuentro era la paz en el mundo, luchar por eso, luchar desde mi paz, en mi corazón, hacia todos, hacia afuera, hacia el mundo. Así que todo lo que hemos adquirido acá, yo creo que va a florecer y se va a desparramar. Es mi deseo, y saludo a todas las que conocí, porque en realidad conocí un montón de gente nueva, así que me voy con el corazón repleto y contento. Gracias, gracias, gracias. El motivo de venir al encuentro fue para encontrarme conmigo misma. Necesitaba este espacio, este tiempo para mí, el tiempo de silencio, de escuchar, de estar con otras personas las cuales conviven situaciones similares o cosas en particulares que hemos vivido como mujeres, y hemos podido compartir desde que hubo de chicas de jóvenes hasta señoras adultas. Fue una linda experiencia. Y lo que me llevo de este encuentro es paz, tranquilidad. Fue importante aprender a conocer a nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo. y lo lindo que tuvimos lindas experiencias y nos llevamos un deseo para cada comunidad. El deseo de mí, o más que nada, fue trabajar en los grupos que faltan en nuestra iglesia, que hemos notado los vacíos, es decir, desde los jóvenes tenemos grupos, tenemos grupos de adultos, pero bueno, de la edad que estoy viviendo yo en este momento es como que notamos que hay un vacío, entonces queremos llenar esos vacíos y encontrarnos aquí en la iglesia. Muy agradecida por el grupo de coordinación, por todo lo que hemos vivido, y fue una linda experiencia, y me vuelvo muy motivada, y la verdad que tengo mi paz interior en este momento. Bueno, hemos llegado al final de este de Mujer a Mujer especial, diferente, y que esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. De ser así, no se olviden de poner me gusta y de compartir también con aquellas mujeres que ustedes saben que seguramente les va a gustar. Y esperamos también que esto sea como un impulso para el encuentro de mujeres que tenemos en Aldea Protestante, el encuentro distrital de mujeres el 25 de septiembre, en donde, bueno, tenemos la oportunidad de vernos nuevamente nuestras caras y disfrutar de un hermoso día. Pero también tenemos nuestro noti de cada mes el 27 de agosto a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, y entonces nos vemos muy muy pronto, y chau chau, que Dios las bendiga. Somos uno en el espíritu y en el Señor. Somos uno en el espíritu y en el Señor. Y cantamos que un día sea total de esa unión. Y que somos cristianas, lo sabrá, lo sabrá, porque unidas estamos en amor. Marcharemos tomadas de la mala ilumbreo Marcharemos tomadas de la mala ilumbreo Anunciando que en esta tierra libre y llora a Dios Y que somos cristianas lo sabrá, lo sabrá Porque unidas le estamos en amor Trabajemos unidas lado a lado en amor Trabajemos unidas lado a lado en amor Como guardas celosas de todo hombre su honor